Buenos días, queridos amigos. Son las siete y media de la mañana de mi tercer día aquí en Phnom Penh y ahora mismo estoy en el jardín del Museo Nacional de Phnom Penh. El museo no está todavía abierto, pero parece que sea posible pasear en el jardín. Y creo que el edificio en sí mismo por fuera es suficiente para grabar un vídeo. Así que mirad qué bonito que es. En este museo, creo, puedes encontrar obras de arte y sobre todo objeto antiguo relacionado con lo que es la cultura Khmer. Objeto que han sido probablemente hallado en los sitios arqueológicos de Angkor. Mira qué bonito aquí, de verdad. Por la mañana puede venir aquí cuando no hace calor, sentarte en uno de los bancos aquellos. Y ya se te va a media mañana. Pero mira qué bonito, qué guapo que está. Y el jardín está muy, muy bien cuidado. Aquí creo que hay la entrada del museo, pero está cerrado y de todas formas creo que hay que sacar entradas. Y aquí hay una estatua del dios Ganesh, que es una divinidad hindú. Y he notado que en Cambodia y también por lo visto en Tailandia, el budismo y el hinduismo se mezclan entre sí. Así que al lado de las canónicas estatuas de Buda, encuentras otro tipo de divinidades. Divinidades hindúes y también divinidades que tienen más a ver con la religión tradicional china. Divinidades hindúes y también divinidades que tienen más a ver con la religión tradicional. Divinidades hindúes y también divinidades que tienen más a ver con la religión tradicional. Tuve que poner una lente grandangular porque la verdad no tiene la posibilidad de alejarte mucho de los edificios. Tuve que poner una lente grandangular porque la verdad no tiene más a ver con la religión. Y aquí también, un poco como en los templos, sientes de verdad, mucha paz mucha tranquilidad ahora voy a ver si también se puede ir por la parte de atrás voy a ver lo que hay aquí no sé exactamente a qué época remonta el edificio ese pero la verdad que han hecho un trabajo muy guapo tiene una arquitectura muy parecida a las de los templos también con estos estas estatuas de perros mitológicos con pinta muy amenazante aquí creo que sea el lugar donde sacas los billetes como he dicho antes está cerrado y a ver lo que hay por detrás aquí hay la continuación del edificio es un edificio más grande de lo que esperaba es un edificio más grande de lo que esperaba es un edificio más grande de lo que esperaba aquí hay y por lo visto los budistas como los hindúes tampoco comen carne de vaca y aquí hay hay el sitio donde puedes tomar café y por lo visto está cerrado también bueno querido amigo esta vez es sido un video muy corto y puede ser que vaya a visitar el museo por dentro aunque he leído que no dejan tomar foto o grabar así que nuestro video termina aquí si el video os ha gustado suscríbanse y hagan clic en me gusta adiós hasta luego y que y y y y y y y